Pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? De aquí al otro año yo celebraré Pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? De aquí al otro año yo celebraré Pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? De aquí al otro año hasta carnavales yo celebraré Pa' ser la guitarra, ¿quién quiere cantar? Llamemos a todos que esta gran fiesta va a comenzar Sírvanme un aguardiente pa'l corazón No lo sirva pequeño, dos es mejor Me lo tomo de una como debe ser Se lo toman ahora ustedes también Pidan pues la comida que necesito yo Que vengan los vecinos y hasta el doctor Y que bailen las tías, que hagan el favor Porque este diciembre se nos prendió Pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? De aquí al otro año yo celebraré Pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? De aquí al otro año yo celebraré Pa' mí ya es diciembre, pa' ustedes también Sigamos la fiesta que esto no termina ni al amanecer Al que está sentado, saquenlo a bailar Que ofrezcanle algo que lo emocione pa' festejar Que se sientan las ganas de celebrar Que olvidemos lo que haya que olvidar Que llenemos de amor nuestro corazón Que la vida es solo una, háganme el favor Bailemos, apretaos que esto se llenó O bailemos del aus y nos va mejor Ay que bueno diciembre, por fin llegó Ya le subo el volumen, que esto se armó Pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? De aquí al otro año yo celebraré Pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? De aquí al otro año yo celebraré Un minuto las luces, pido el favor Brindaré con ustedes por tanto amor Brindo por mi familia y por mi mujer Por mi padre y mi madre, brindo también Brindo porque me dan toda su amistad Y rindo porque son mi felicidad Brindo por el de arriba, gracias mi Dios Brindo porque diciembre, por fin llegó A mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? Oigan que vinimos papá, ranteando, haceme la copa Vamos a gozar, oyeron bien A mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? Oye, hasta el otro año mamá, voy a celebrar A mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? El que me conoce y aprendió, como va a empezar parando A mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer? Oigan, ya no, no estás bailando Si mañana el guayabo perdonará Nunca estaré, mi suegra atenderán Si quieren hay sancocho pa' repetir Se toman una fría pa' sobrevivir Si nos coge la tarde, ¿qué suerte hay? Salgaré la guitarra sin preguntar Y sin tanto detalle celebraré Que pa' mí ya es diciembre, ¿qué le voy a hacer?